Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Milly Mommy Vlogs. Hoy nos encontramos a viernes 28 de abril. Estoy aquí en mi cuarto porque estoy doblando la ropa. Ayer la ve y ahorita estoy doblándola, miren, la vacía en la cama. Anoche no pude dormir, amigos. Me empezó a doler horrible, pero horrible la garganta. Era un dolor horrible, horrible. Y ahorita en la mañana que me levanté para lavarme los dientes, me salió como sangre de la garganta. Como que era, ¿cómo les explico? Como si tuviera yo una cicatriz que se me está haciendo con la sangre y luego cuando me lavé los dientes como que la arrojé la cicatriz. ¿Sí me entienden? No sé si me entiendan. Así. Eran como las dos de la mañana cuando se me ocurrió y pensé que me acordé que mi esposo tiene un jarabe. Que ahorita se los voy a enseñar. A ver. Este, miren. Pero, tiene para el dolor también. Pero, yo no me acordé antes, amigos. Y estuve sufriendo por un buen rato. Por unas horas estuve sufriendo. No me podía dormir y no me podía dormir. Porque el dolor que sentía en la garganta era horrible. Horrible, horrible. Este, ahorita voy, estoy, todavía estoy lavando. Tengo un montón de ropa de mis niños que doblar. Ya está toda lavada. Este, y después de eso, quiero ir a lavar la Venn. Lavarla, Venn. Limpiarla, aspirarla, la Venn y limpiarla por dentro porque está bien sucia. Ayer ya le saqué toda la basura y todo. Y todo lo que está mal puesto, se lo saqué. Ya nada más ahorita voy a ir a aspirarla y a limpiarla. Quiero ir también a comprarme una medicina que es para el dolor de la garganta. Es un spray que te lo echas en la garganta y se te duerme la garganta. Este, quiero ir a comprarlo porque no quiero volver a pasar eso en la noche. La verdad que me dolió tanto como no se imaginan. No se imaginan, era que no me podía dormir del dolor, que sentía el dolor horrible. Pues ahorita me voy a apurar a hacer esto y ahorita no. ¡Qué tal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabé de lavar los trastes, ya no les grabé nada porque me la pasé en el teléfono, hablando por teléfono. Tuve varias llamadas el día de hoy de varias amigas y hermanas de la iglesia y eso. Entonces ya no les pude grabar, pero limpié la aven, quedó bien limpiecita. Este, también limpié el patio porque mis hijos ayer estuvieron jugando y regaron mucha agua. Estuve tapando unos hoyos del perro que le gusta escarbar mucho y hace muchos hoyos. Entonces, mañana, ahorita ya me siento bien cansada, mañana va a venir el esposo de Ángeles y Ángeles. Van a venir a armar el, este, la casita de garage que vamos a poner allá en el patio. Mañana van a venir para eso, van a venir temprano. Este, así que iba yo a cocinar algo, pero ella me dijo que no, que mejor fuéramos a cocinar, a cocinar, a comprar algo para que no estuviera yo pues cocinando o estresada por lo que es la comida. Ya me habito, voy a terminar aquí la lavadora, la secadora, este, de lavar y ya es lo último que tengo que lavar. Gracias a Dios ya lavé absolutamente todo. Como ha ido saliendo, lo he ido doblando. Ya doblé todo también. Solamente me faltó guardar la ropa de los niños que la dejé en el cuarto este de acá de, de los huéspedes. Pues ahí dejé la ropa, pero ya está doblada, ya solamente me falta guardarla. Nada más que no la guardé porque mis niños, mi suegra les regaló una casita de campaña. A ver si logran verla porque ya están dormidos y están durmiendo ahí. Miren. Esta, esta. Y me estorba mucho. Así que, ya tengo los vestidos, este, que se estaban secando porque esos no me gusta meterlos a la secadora, los vestidos de, de salir de mi niña. Yo no los meto a la secadora porque a veces tienen tul y el tul se hace bien feo, como que se quema. Mi niño está durmiendo abajo y la niña está durmiendo adentro de la casita de campaña. Y era todo lo que les quería comentar por el día de hoy, amigos. Entonces, mañana voy a seguir con este vlog y discúlpenme que no les grabé. Pero la verdad que no fue porque estaba yo ocupada, sino fue porque, con decirles que no, ya ni entrapié el piso. Me quedé ahí porque mis niños se metieron a bañar. Y sí lave el baño, pero me lo ensuciaron porque se vinieron a meter a bañar a la tina. Y me dejaron bien sucio el piso. Y yo el piso ya lo había trapeado. Lo demás está limpio. Pero sí, eso quería compartirles el día de hoy. Y por eso no les grabé porque estaba llamando, o sea, estaba hablando por teléfono. Y ustedes saben que mi teléfono yo lo uso para grabar. Así es que, al estar usándolo, pues no puedo grabar. Y por eso les quería decir que mañana vamos a seguir con este vlog. Y pues, mañana continuamos. Buenas noches y mañana nos vemos. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ahorita ya estamos a sábado 29. Son las 7.46 de la mañana, miren. Ya me levanté, ya me maquillé. Vamos a esperar a mi amiga Ángeles y a su esposo. Mi esposo ahorita le va a dar desayunar a los niños. Y yo me voy a poner a darle una trapeada a la casa porque ya no me dio tiempo. Y también voy a darle una recogida al cuarto de los niños. Porque, pues, ahorita se levantaron y están las sábanas ahí todas, este, pues, tiradas por ahí porque se durmieron. Y las usaron y, este, así es que ahorita me voy a apurar. Y al ratito que venga mi amiga, pues, les voy a grabar un poquito porque yo ahorita me voy a, estoy un poquito, pues, ocupada. Y también voy a cambiar a mis niños porque apenas se levantaron, traen su pijama y todo. Así es que ahorita me voy a apurar. Ya estoy aquí en la cocina, ya llegó Ángeles y su esposo. Aquí están unas cositas que me trajo. También me trajo queso que ya freí. Me trajo papalo y pipicha, no sé si la conozcan. Aquí estoy desayunando. Tengo esta salsa ahí y tenía un poquito de pollo con papas. Aquí tengo también mi té. Y, este, y me trajo unas cositas. Por aquí están y otras cosas que me trajo para, para comer. Ya su esposo y mi esposo están trabajando allá en el garage. Están, este, van a poner una plataforma para sentar arriba al garage. El mini storage, más bien. Este, y pues ya. Eso es ahorita lo que les quería comunicar. Este, también le di unos regalitos ahí. Ahí ya unas cositas chiquitas, pequeños. De, ¿cómo se llama? Detallitos. Pero sí, eso lo quería comunicarles para decirles que ya llegó, que ya está aquí. Y que, vamos a... Esto está delicioso. Ajá, es pipicha. No sé si la conozcan. Mucha gente la conoce. Y el papalo. A mucha gente no le gusta el papalo porque es un aroma fuerte. Pero a mí eso me gusta. Con limón. Con limón y sale, pues. Así es que, al ratito nos vemos. Ahorita les voy a enseñar un poquito allá afuera de donde andan los hombres trabajando. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar un poquito allá afuera. ¡Suscríbete al canal! 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 A comprar unos tacos. Al mediodía comimos pan de exprés. Ya no les grabé nada. Pero ahorita vamos a comprar unos tacos para cenar. Así es que ahorita nos vemos por allá en los tacos. Chicos. Ya es noche por aquí. No puedo casi hablar. Estoy bien ronca. Afónica. Ya se fue Ángeles y su esposo. Nada más quería despedirme de ustedes. Gracias por pasar por hoy. Buenas noches. Ya no puedo. Bye. Y este fue el momento exacto donde me quedé sin voz. Me quedé súper afónica. Todavía incluso estoy afónica. Y hoy estamos el día martes. Desde el sábado. Lo que fue el domingo. Ya no pude hablar absolutamente nada. No tenía nada de voz. Y pues hablaba. Como si estuviéramos hablando así en voz baja. Porque no tenía absolutamente nada de voz. Hasta el día de hoy que amaneció. Y pues ya he podido hablar un poquito más. Porque de verdad que no podía hablar absolutamente nada. Y pues en realidad les voy a estar grabando video. Hasta que me reponga bien. Porque no quiero forzar mi voz. Y pues con esto quería despedirme de ustedes. Muchas gracias por pasar por aquí. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!